¡Seguimos con mucho más Twister internacional desde Uruguay para toda Latinoamérica! Disfrutando de Barbacana, este pub museo espectacular que te recomendamos que vengas a visitar de jueves a sábado. Excelente gastronomía, muy buenos tragos y por supuesto shows de primer nivel y aparte vas a conocer un lugar único en nuestro país, Barbacana. Desde aquí nos vamos a una nota muy especial ya que Marcel Lasset, periodista de espectáculos estuvo conversando con una gran amiga suya, nada más y nada menos que con Valeria Lynch. Mirá. Con una nota, aullo con las noches en mi sendida, para que sepas que sigo estando sola en mi cualidad y sin maquinar... ¿Cómo estás? A ver, muéstrame. Tengo la competencia. ¿Viste? Tengo la competencia. Qué buenos anteojos, blancos. Y los tuyos también son divinos. Son rarísimos. Son rarísimos. El 7 de mayo voy a estar en el Palacio Peñarol como todos los años y contentísima de poder volver a Uruguay como siempre, de estar en Montevideo, sobre todo, donde la gente me apoya, me sigue, desde hace tantos años, tanto tiempo de poder compartir con el público de Uruguay mis canciones, mi música, que para mí es un placer enorme estar, siempre. Fuera de mi vida, que esta vez la cosa reventó la copa, fuera de mi vida... Guadiré con todo y más este año, ¿no? No, y más, mucho más, además... Mucho más, de nuevo. Sí, tenemos mucho, ¿no? No quiero decir mucho. ¿Algo? Sí, un homenaje al Flaco Espineta, por ejemplo, que yo adoré y además admiro, admiraré por siempre. Como hoy festejamos el Día de las Madres, va a haber un cuadro especial para las mamás, va a haber una sorpresa. Y hay una sorpresa tremenda que no te la puedo contar. Los temas de siempre, obvio que van a estar, si no me mata la gente, pero además van a haber temas nuevos, estrenos, y una sorpresa, gran, gran sorpresa, que si llega a pasar, te la cuento. Primero la muñeca vestida de largo, que camina y habla guiada por tus manos después. ¿Tú crees que yo en algún show tuyo hubo un tema que yo lo esperé y no estuvo? La extraña dama. Habrá sido, porque yo voy variando en este tema. Tienes tantos temas, te quedan temas afuera. Y sí, en realidad cuando yo armo un show, digo, ¿qué saco? ¿Qué tema saco? Porque son tantas las canciones que la gente hizo éxito, que realmente tengo que sacar temas muchas veces, porque si no serían shows de cuatro horas, cinco horas. Es más, lo cantaron en portugués, una cantante, Claudia, porque hicieron la extraña dama de versión brasileña. Claudia, ¿quién era? Claudia, creo que fue la que cantó, no sé si en la Copa América o en el Mundial. No me acuerdo, yo me acuerdo. ¿La escuchaste? Sí, la escuché, muy buena. Y otra versión que hicieron en italiano también. Esperanza, ¿me hubo como una reminiscencia con tu personaje de Celeste? ¿Tú es divino ese personaje? Ah, estuvo bárbaro. Y yo lo pasé re bien, lo pasé muy bien, rodeada de un par de actrices maravillosas, ¿viste? Rita Cortés, Carola Reina, Karina Cava, La Piquio. Hubieron unas actrices fantásticas en esa tira y yo lo pasé bárbaro. En las buenas y en las patas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. Te traslado al año 1985, a veces te suena la Toya Jackson, Michael Jackson. ¿Qué te pasó? ¿Le ganaste a la hermana de Michael Jackson? Sí. ¿Elegida como la mejor intérprete? Sí, la mejor intérprete y el Gran Prix, que son los dos premios más altos del Festival Yamaha, ya no estás más, aquí lo puedo nombrar. Entry number 24, Argentina. Los japoneses querían que viajara Michael, entonces ¿qué hacían? La ponían a la ganadora a la Toya y entonces él viajaba. Pero cuando ensayamos, estaba el jurado y el jurado se dio vuelta. El jurado dijo que ellos si no votaban libremente... Estaban condicionados con el saludo de Michael. Exactamente, y tuvieron que dar marcha atrás todos los arreglos que había en el medio y por eso pude ganar. Vos siempre das notas, porque a mí me has dado notas desde que te conozco, pero hubo una vez en tu vida que no diste nota. ¿Te acordás cuando fue ese día? Hubo una conferencia de prensa antes que nos presentaron, estaban periodistas de todo el mundo, entonces había el embajador de Argentina en Tokio, me llevaba y me presentaba a todos los periodistas y me presentó un señor de la agencia F de España. Entonces le dijo, ella es Valeria Lynch, y el señor le dijo, ah sí, sí, bueno, queremos que le hagas una entrevista. No, bueno, ahora no puedo, dijo el señor, porque tengo que entrevistar a la Toya Jackson. Entonces yo le dije, cuando yo gane, no te voy a dar la entrevista, pero en tono de sorda, de chiste. Cuando yo gané, él vino, fue el primero que apareció y me dijo, bueno, ahora vamos a hacer esa nota. Yo le dije, no, ahora no puedo, porque tengo que hacer una nota con otro periodista. Corazón en pedazos, por idiota, por creer que la vida es color de rosa. Tratando de amarme, paso las horas, juntando mis trozos entre las obras. ¡Gracias!